Tres de la tarde, tres de la tarde, pasaba esto que han registrado las cámaras. Es una persecución, ¿no? Que empezó... Esto, esto es en barrio Pueyrredón. Empezó en barrio Pueyrredón. Fijate la camioneta que tiene ahí las puertas traseras abiertas, un utilitario. Alguien se baja de ahí para, digamos, abastecer un comercio. Te abrió el cruz, te abrió el puerto y sacó algo. Claro, ¿ves? Ahí viene la persona que tiene una camarita en el auto y se da cuenta que le están robando a ese repartidor y lo persigue. Le avisa primero, ¿no? Y el repartidor ahí sale también a perseguirlo porque con sus puertas abiertas, porque le han robado un bolso que aparentemente tenía documentos, dinero, ¿no? Una situación... Bueno, no se encontraron con ningún patrullero, ningún policía, por supuesto. Los delincuentes, ahí está, ¿ves? Le roban el bolso, se van a ese auto que está a la izquierda. Fiat Punto. Fiat Punto Blanco, exactamente. Y... Te abrió el cruz, te abrió el puerto, te sacó algo ese punto. Ahí está. Sí, te sacó algo. Le avisa que le han sacado algo. Te sacó una mochilita negra. Y sale a perseguirlo el utilitario. Pero claro, no lo alcanza, no lo alcanza, por más que acelera. Bueno, el que filmó esto habló con nosotros hoy. Yo venía por Buchardo, venía del centro. Le dijiste una mochilita, creo que tenía un dinero adentro, y junto con el celular. Cuando le advierto de la situación, arranca esta persona a tratar de seguirlo. Yo le trato de ayudar a seguirlo juntos. Obviamente, en la desesperación, quedaron las puertas abiertas, como pudimos tratar de agarrarlo. En esa persecución, chocan con varios vehículos, varios autos, un 208, contra un camión. Se nota la desesperación de la persona de escaparse, que no le importó rayar completamente el auto, que evitó todo tipo de semáforos, pasó rojo, si no me equivoco, también lastima a una señora. Lo más sorprendente de todo esto es, en toda esa persecución en Barrio General Paz, con todas las noticias que están pasando de robo, nunca nos cruzamos un patrullero. Fue una persecución que duró aproximadamente unos 10 minutos. Los patrulleros, ningún patrullero. Te estoy hablando de calles principales, Roma, Viamonte, Buchardo. No había un solo patrullero para tocarle bocina y avisarle. Éramos dos vehículos persiguiendo a un tercer vehículo. No había un patrullero. Obviamente, después lo sucedido, sí, llegaron dos patrulleros ahí al lugar del hecho, tomaron los datos. Y bueno, ahí es donde les entrego los videos que tengo yo de mi vehículo, que filma constantemente.